Soy un fantasma Bicolor Soy un animal de compañía Lo que se dice sin pensar Es lo que marca diferencias Sé que me querrías mucho más Si tuviese un golpe de suerte Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad No es que me importa ir hacia atrás Puesto el piloto automático No pienso mucho más Si me caigo al tropezar Ya ni lo noto, no me duele Ni me paro a descansar Sé que me querrías mucho más Si tuviese un golpe de suerte Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad Yo también me querría mucho más Si tuviese un golpe de suerte Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad Son un fantasma Soy un animal de compañía, soy un animal, soy un animal, soy un animal, yo soy un animal. Gracias por ver el video.